Pensaba que iba a estar luchando a tu hija Ehm, espera, espera No puedo escucharte, ven aquí Y puede que uno fuese malo y el otro bueno Sky, esto es privado, vete, por favor Vete, vete, vete ¿Estas luchando a quién? Espera No digo nada, hermano ¿Estas luchando a quién? Pensaba que iba a luchar a tu hija Pero, ¿por qué? Pensaba que me iba a poner contra mi hija ¿Vas a lo que te gusta o algo? No, 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 no Pero no es raro a gente en la cara Es un poco raro No, no es raro ¿Crees que es raro? ¿Quién es raro? Aún es raro ¿Vas raro o mi raro? Ah, dos Mi raro es raro Pero no mi raro, otra raro El que quieres No, no ¿Estás entrenando? Sí, estoy entrenando No tienes headset, ¿verdad? Porque me escucho No, ¿me escuchas? No, 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 no No tengo headset ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? 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 No, no, gracias ¿Estás nervioso? Ok, bien Estoy un poco nervioso ¿Estás jugando este juego antes? ¿Estás jugando este juego? Yo he jugando Minecraft, sí Pero nunca, como en la Squid Game Oh, ok Esto es más difícil que Minecraft A veces, no sé Oh, ok Sí, va bien Si, va bien Si me mueran primero, ¿sabes? Lo haré divertido Lo haré divertido Ok, lo haré divertido Sí, es una buena Amoran Yo he jugado hoy y mañana Hola Hola Hey, ¿cómo estás, hermano? Sí, bien ¿Cómo estás? Bien Quiero preguntar a Amoran si puedo tomar una foto Sí Ah, una foto ¿Qué? No, no, no 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 Amoran por aquí, ¿no? Amoran No me lo puedo creer Esto es mentira, ¿no? Esto es mentira Venga, contenido Esto es contenido Ok Shhh Shhh Contenido Content Esto es tan... Esto es tan... Esto es tan intima No puedo creer que estoy dentro de la mente de Ilawan Wow, esto es increíble Man, es grande y limpio aquí Literalmente cine, ¿eh? Esto es puto cine Mata a Amoran primero Está primero que yo, ¿eh? Esto es surrealista, tío Esto parece guionizado, te lo juro, tío Mira que hay sitios en el mapa, ¿eh? Me meto en una casa y ya está Vamos a ver, cool Chiquito Estoy escondido dentro de la pura ¡Gracias!